Es la primera vez que Michele publica una foto junto a su novio en redes sociales, hasta lo etiquetó. Luego de que en Buffetv te contamos que Michele Renou y Osvaldo Benavides se dieron una oportunidad en él. A Mori te presentamos fotos de los momentos que han podido compartir juntos. Los actores habían compartido fotografías en redes sociales donde dejaban ver que estaban en el mismo lugar. Aunque lo querían mantener en secreto, esta vez Michele ya no pudo ocultar su amor por Osvaldo y publicó la primera fotografía en la que se les puede ver como pareja. A través de su perfil de Instagram, Michele reveló que se encontraban en Chicago, donde pudieron tomarse una fotografía junto a James Murphy de LZ Sound System. Junto a la fotografía, Michele escribió, James Murphy quería su foto con nosotros. Después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar, se merece todo. Gracias Dios de la música. Gracias, gracias, gracias. Magia. Al compartir la foto, Michele tampoco dudó en etiquetar a su galán para presumir que se encontraban juntos, por lo que la fotografía también se compartió en el perfil del actor. A su vez, Osvaldo compartió algunas fotografías de la noche que pasaron, llena de música y luces neón.